Agradecemos al doctor Luis Fermín Naranjo su importante intervención en este evento y los invitamos a participar de la segunda conferencia titulada Metas de transporte en el paciente neurológico y neuroquirúrgico A cargo del doctor Luis Alejandro Urrego, él es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia especialista en medicina de urgencias de la Universidad CES y médico de planta del servicio de urgencias de la Fundación Instituto Neurológico de Antioquia, Colombia Buen día, antes que nada le doy un agradecimiento especial al doctor Esteban Jaramillo quien gestó todo esto que estamos viviendo hoy en día Además pues el doctor Esteban Jaramillo es un gran apasionado por la neurología un gran amigo mío quien me invitó a ser parte de esta conferencia Básicamente nos vamos a dirigir a las metas que usted va a tener durante el transporte del paciente neurocrítico Neurocrítico me refiero y me referiré durante la conferencia Básicamente al paciente con traumatismo encefaro craneal o TEC y el paciente con ACV o ataque cerebrovascular Este es más o menos el derrotero que pienso llevar durante la conferencia Voy a hablar del transporte, voy a hablar de lo que debe hacer el personal de la comunidad y de lo que van a ser los diferentes estamentos de atención prehospitalaria Los de la comunidad no es que vayan a tener muchas opciones per se entonces vamos a hablar de lo básico que deben hacer ellos y el personal de atención prehospitalaria tiene dos ámbitos grandes que son el terrestre y el aéreo, también podría aplicar para el marítimo o el fluvial Y básicamente vamos a hablar de las dos patologías más comunes en los servicios de emergencias neurológicas y neuroquirúrgicas, las cuales van a ser el traumatismo encefalocranial y el ACV Bueno, entonces hablemos de la comunidad y es sencillo ¿Qué van a hacer estas personas que no tienen ningún entrenamiento? Primero tienen que reconocer que un paciente está sufriendo un ataque cerebrovascular agudo Básicamente para eso va a ser la conferencia del doctor César Franco con mucha más profundidad Existen algunos signos y síntomas de alerta que tienen que hacer consultar rápidamente al servicio de urgencias ideal ¿Cuáles son? Si usted es una persona como que goza con una buena salud y de repente no puede hablar bien o de repente no puede caminar bien o de repente siente que pierde el equilibrio o que su mano se entorpece debe consultar de inmediato al servicio de urgencias Otra alteración muy frecuente es la alteración visual Si usted se queda ciego por un ojo o por dos ojos debe consultar al servicio de urgencias ideal Esto de la mano del doctor Fermín El decir y el enfatizar en el servicio de urgencias ideal básicamente es porque usted muchas veces pierde tiempo valioso consultando en servicios de urgencias no adecuados El paciente con traumatismo encefalocraneal es más fácil porque por lo general tiene la historia que sufre un accidente o simplemente le observa en su cráneo, en su cara estigmas de traumas como son morados o equimosis Hablo técnicamente pero también lo hago de una manera coloquial porque esto pues trasciende un poquito más que el territorio de los APH Bueno, lo segundo es como dijo el doctor Fermín solicite la ayuda pertinente conserve la calma no cuelgue hasta que el personal que le recibe la llamada le indique muchas veces nosotros nos quejamos es que se demoran tanto en consultar es que se demoran tanto en venir los paramédicos los bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil todo el mundo pero cuántas veces en realidad hacemos una adecuada solicitud de ayuda por eso imagínense ustedes si hacen una llamada al 1, 2, 3 que es nuestra línea de emergencias por seguridad y de repente sale la ambulancia con un rumbo fijo porque le dijeron que estaba un paciente herido en la oriental y la oriental es un poco grande entonces mientras llega la ambulancia tiene que parar en cada tumulto de personas que ven para tratar de identificar si es allí donde está la persona por la que usted solicitó la ayuda entonces siempre recuerde si usted realiza la llamada conserve la calma de las indicaciones adecuadas y espere que el operador le ordene colgar listo, traslada al paciente a un lugar ideal y no pierda tiempo vamos a hablar dos cosas grandes que ahorita lo van a complementar con algo que les voy a explicar de la fisiología básicamente depende de donde usted se encuentre si usted está en la ciudad con plena seguridad va a tener una buena respuesta por un servicio de atención prehospitalaria en pocos minutos si el paciente tiene un ataque cerebrovascular porque usted ya más o menos sabe por ejemplo dejó de mover una parte del cuerpo ese paciente tiene que ser trasladado urgentemente y ese paciente específicamente siempre y cuando conserve los reflejos de la protección de la vida aérea que ya les voy a explicar a todos ustedes cuáles son ese paciente puede ser trasladado casi que sin lugar a dudas en un transporte tipo taxi porque lo ideal si sería medicalizado lo ideal sería en una ambulancia pero lastimosamente estamos en una ciudad que aún está en proceso de desarrollo de estos sistemas de atención prehospitalaria hemos avanzado bastante pero todavía siguen faltando si el paciente tiene un traumatismo encefalocranial si el paciente está muy deprimido es decir no responde a los estímulos es preferible que usted espere un sistema de atención prehospitalaria adecuado a veces ese tiempo entre comillas que se puede perder va a ser mucho mucho más valioso para el paciente que dejarlo en la casa esperando un taxi por ejemplo esa es una pregunta que les quiero hacer a mis compañeros tecnólogos y técnicos en atención prehospitalaria también auxiliares de enfermería ¿será que existe en realidad el cuidado crítico prehospitalario? les voy a mostrar la respuesta sí, evidentemente el cuidado crítico no es especial de la el fellow o la subespecialización en cuidados intensivos observen entonces la atención militar observen los rescatistas en ambientes hostiles en este caso aguas congeladas nos dan clase definitivamente todos ustedes en materiales peligrosos obviamente los bomberos con miles de trabajos que tienen que pasar entre ellos estricación y liberación la imagen habla por sí sola ¿cierto? bueno, muy bien entonces la respuesta es que definitivamente si existe el cuidado crítico prehospitalario si ustedes comunidad o ustedes tecnólogos en atención prehospitalaria o ustedes gente de buen corazón lo van a empezar a aplicar ¿de qué se mueren entonces los pacientes con trauma encefalocranial y ataque cerebrovascular agudo? sencillo del daño primario es decir lo que fue fue sencillo lo que se murió lo que se infartó esa parte se quedó así lo que se destrozó por el trauma esa parte se quedó así hay poco o nada podemos hacer nosotros desde la calle y desde los servicios de urgencias para el daño primario per se en cambio las lesiones cerebrales que causan efecto de masa si se pueden básicamente solucionar en los servicios de urgencias y en los quirófanos por ejemplo los hematomas el hema cerebral maligno todas estas cosas se pueden intervenir de una forma rápida todo eso va a causar una cosa que se llama hipertensión intracranial con una triada de cuching que ya vamos a hablar de eso qué significa y como decía el doctor Fermín uno de los puntos más importantes y de lo que definitivamente se sigue muriendo la gente que tiene alteración neurológica aguda grave es fallo en la protección de la vida aérea es decir dejan de respirar bien el daño secundario es lo que yo pretendo con esta charla que se limite al máximo el daño secundario va a ser todo aquello que nosotros podemos intervenir es decir mejoremos el azúcar mejoremos la presión arterial mejoremos una serie de variables que ya les voy a mostrar esta es la cadena de recuperación específicamente diseñada para ACV pero que también aplica para el paciente con trauma encefalocranial voy a hablar de los errores más frecuentes de la atención de estos dos pacientes les voy a mencionar los principios generales de los transportes que les sirve a personal lego es decir no entrenado o a personal con algún entrenamiento les voy a hablar del ataque isquémico transitorio y el hematoma intracerebral y el cuido hiperagudo de estos pacientes básicamente la cadena de recuperación no salta mucho con respecto al que dijo el doctor Fermín en su charla anterior que es básicamente usted identifica usted solicita la ayuda los despachan usted lo cuida durante el traslado eso sí anunció su llegada para tener todo listo y ya finalmente nosotros nos encargamos de hacer el resto en el hospital se parece a los a la estrella de la vida de los APH que es básicamente lo que promulga la filosofía principal entonces ¿cuáles son los errores frecuentes del paciente neurológico? es decir del paciente con un déficit neurológico agudo consistente en un ataque cerebrovascular primero que el tiempo esperado para buscar atención es prolongado sencillo usted de repente siente que la mano no le responde que en vez de tomar la sopa se la tira a un lado y dice ¡ah! eso me va a pasar tranquilo no ¿qué me habrá pasado? no, eso se me quita en un momentico y se queda esperando 30 minutos una hora y después de dos horas dice ¡uy sí! voy a consultar esto definitivamente está muy raro y sucede que de cuatro horas y media que tenemos para revertir ese déficit ya nos gastamos dos una hora llegando al otro hospital y muy probablemente no vaya al centro adecuado como lo hacen el 95% de las personas del mundo no de Medellín sino del mundo y ya cuando llegue a nuestra institución muy probablemente tengamos muchas cosas por ofrecer pero definitivamente poco para salvar ese cerebro segundo el personal que atiende las urgencias considera los síntomas neurológicos como no urgentes ¿por qué? dice hombre si no duele no es tan urgente entonces ese que se me pegó la voz y me perdonen la expresión eso no es normal eso no es normal pero tampoco es tan grave o sea primero va la ambulancia al paciente que le duele el pecho resulta que si definitivamente el ataque cerebrovascular agudo es una de las causas por no decir la reina de el déficit de los pacientes de la salida laboral de los pacientes del costo que ello genera para la sociedad entre otros bueno y aquel que se le enredó la lengua para hablar y de repente le pasó entonces dicen en los centros reguladores no, no ya le pasó listo entonces usted puede esperar un poquitín más y esos síntomas son congruentes con la angina de pecho es decir es más o menos un símil usted puede suponer que esa dificultad transitoria para hablar o para mover la mano sí fue pasajera pero eso se puede hacer y extrapolar con el paciente que le duele el pecho de una forma intensa y que de repente le deja de doler bueno la otra esta es más del área de la salud decimos no ese paciente definitivamente está simulando se está haciendo es un o una paciente psiquiátrica otra otra es que se quedan esperando equipos muy avanzados una ambulancia medicalizada aquí es un lujo aquí en la ciudad el promedio para atención de las ambulancias medicalizadas es de dos a tres horas cosa que ya se ha perdido por mucho la ventana terapéutica repito y soy enfático el traslado centro hospitalario no adecuado y ya las otras dos son de nuestra incumbencia en el hospital que es retraso en la toma de una neuroimagen y el temor del personal del servicio de urgencias para administrar terapia trombolítica que es nada más y nada menos que el medicamento que licúa o disuelve el coágulo causante del ataque cerebrovascular bueno los errores frecuentes en el paciente con TEC sencillo considera que los síntomas neurológicos que se resuelven no son graves entonces aquel paciente que estaba somnoliento y que de repente ya está lúcido eso pasa con una cosa que se llama un hematoma epidural y está descrito en la literatura ampliamente como un periodo lúcido también decir que los pacientes están haciendo que están locos o que están borrachos asumir que el déficit neurológico producto del trauma es porque el paciente está borracho hay escalas y estudios grandes que muestran que el licor solo afecta en un punto la escala de Glasgow entonces de modo pues que no podemos suponer que el paciente estaba borracho otro error decir que la causa de la hipotensión de un paciente de la presión arterial baja de ese paciente es por un trauma encefalocraneal por definición ningún trauma de cráneo produce hipotensión a no ser que ya se esté en las últimas etapas de herniación cerebral si usted tiene un paciente con trauma de cráneo y presión arterial baja tiene la obligación de buscar otras alteraciones y otros traumatismos asociados como mostró una vez más el doctor Fermín en su diapositiva con arma y múltiple el traslado a un centro hospitalario no adecuado si usted tiene un trauma de cráneo tiene un hematoma lo tiene que drenar para que lo lleve al hospital de los muñecos donde no hay neurocirujano ni tomografía ni nada de eso el uso de soluciones con dextrosa el azúcar para estos pacientes no sirve empeora el edema cerebral y empeora los resultados subestimar la cinemática de trauma es aquel que va en su motocicleta choca contra un taxi vuela a 5 metros se levanta con dos raspones en la rodilla y a pesar de que su acompañante muere decimos que el debe entonces no necesita atención muy probablemente este paciente con la sola cinemática de trauma tenga indicación de hacerle una neuroimagen y no tener en cuenta las poblaciones especiales porque finalmente ni los niños ni los ancianos se comportan diferente sabemos que los niños tienen fontanela la mollejita que llama la comunidad es cierto la fontanela hace que el cráneo sea expandible entonces los hematomas se demoran más tiempo en hacer sus efectos y sus estragos y los ancianos como tienen el cerebro más pequeño deshidratado por así decirse es decir atrofiado también el espacio en el cráneo es mayor y por ende las manifestaciones del hematoma van a ser más bien tardías otro punto que es supremamente importante y que por sí mismo en el servicio de urgencias nos dan indicación de tomografía es que el paciente hacía un golpe en la cabeza y que de repente empezó con dolor de cabeza no de chichón no en el lugar directo del trauma sino dolor generalizado de toda la cabeza y empezó a presentar episodios de vómito si tiene dolor de cabeza y vómito en más de una ocasión muy seguramente ese paciente necesita una neuroimagen el ataque que nada